Saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín, nos encanta hablar sobre las plantas perennes, inclusive hablamos sobre las plantas bianuales y anuales, pero poco hablamos sobre las suculentas, en esta ocasión yo quiero hablarte sobre este cactus, se conoce como Brasiliopuntia, es un cactus precioso y no sabía que daba flores, así que en esta fris informativa te voy a mostrar el cuidado de este cactus y también te voy a mostrar las flores que él da, espero que te guste el video. Vamos a hablar en este sencillo video sobre la Brasiliopunta brasiliensis o opuntia brasileña. Este es el nombre al que pertenece este hermoso cactus, es del género Brasiliopuntia de la familia de las Cactacea, la forma única de su especie es en forma de arbusto, por esto pertenece a este género procediente del Brasil, Argentina, Bolivia y Paraguay, es el único de esta especie. La Brasileopunta brasiliensis, como recibe el nombre científicamente, tiene también nombres comunes, se le conoce mucho como opuntia brasileña, cacto brasileño y cumbera de Brasil, es el sinónimo de opuntia brasiliensis, es un cactus bastante ramificado, es lo que más me gusta de él, he visto que parece un arbusto, lo que favorece a mi entender que al colocarlo en el jardín directamente, principalmente en el área de los cactus y suculentas en el terrario, puede provocarle sombra a las suculentas más sensibles, esto sería una idea espectacular. Con el tiempo en la parte cúspide del tallo, va a ir formando de manera ramificada los segmentos que este conforma, por esto me gustaría colocarlo en el terrario, este cactus puede alcanzar hasta 4 metros de altura, cuando me lo regalaron era un pequeño pedacito que parecía un nopal pequeño, pero con el tiempo le fueron saliendo segmentos planos de color verde brillante y en relación con los demás segmentos hubo uno que engrosó y siguió subiendo hasta la cúspide y se convirtió entonces en el tallo de mi cactus, le he podado tres veces porque quiero que el tallo siga recto y que se vuelva un pequeño árbol, he comprado guantes para poder manipularlos con facilidad, este brasilio puntia presenta pocas espinas pero muy filosas, te recomiendo algunos tips de cultivo, colocaremos este cactus en una iluminación parcial, al tener la facilidad de utilizarse en macetas y en jardineras hasta en rocallas se cultiva en pleno sol pero en lugares donde es más cálido el ambiente, recomiendo que coloquemos la opuntia brasileña en forma de semisombra, aquí se le ha colocado en lugar semisombreado debido a que el sol directo es muy caluroso en algunas horas del día para el sustrato que he colocado mi cactus ha sido permeable y flexible, estos cactus necesitan algo más de materia orgánica que la mayoría de los cactus, el suelo contiene una mezcla de 65% de mantillo u hojas, es lo que comprende la tierra orgánica que he formado y un 35% entre arena gruesa, recuerda que vamos a trasplantar cada dos años, si lo cultivas directamente el jardín le removerás la capa superior del sustrato y le colocarás uno nuevo para evitar que se desmaterialice el mismo, perdiendo así nutrientes y dañando nuestro cactus, esto lo haremos preferiblemente a principios de primavera, los cactus son suculentas pero no todas las suculentas son cactáceas, me explico, al llamarse suculenta significa que se opcionan del riego, todos los cactus hacen esto, es el alimento que ellos utilizan para continuar, los cactus necesitan cierta cantidad de riego para que funcionen de manera correcta, si nos excedemos podemos perderlos en un solo pestañal, los cactus que no son de la familia suculenta son los que tienen espinas, estos pertenecen a las cactáceas, en cuanto al riego, agradecen riegos frecuentes en verano, esperando que la tierra seque a cada riego y si drena la maceta es muchísimo mejor, en verano la cuidamos porque allí es donde ella utiliza bastante las reservas, si el ambiente es cálido entonces necesitará mayores riegos pero en invierno el ambiente es más fresco, aquí los riegos serán escasos ya que tomará del ambiente lo que necesita para seguir desarrollándose, lo que vamos a hacer es que la vamos a abonar, a finales de otoño invierno la vamos a abonar con un poco de materia orgánica, vamos a remover el sustrato de la superficie donde hemos colocado nuestro cactus y en el mismo mes a final de este le vamos a colocar la materia orgánica que es lo mismo que el mantillo, una vez al mes le colocaremos también fertilizante mineral, esto es para cactus, lo haremos entre los periodos de primavera y verano, fortalecerá el tallo de los cactus, le dará un color más verde más adecuado a su familiaridad y esto hará que el cactus esté más saludable, lo que he visto con este tipo de cactus o puntia brasiliensis es que son bien ramificados, se ven bellísimos, sólo lo que vas a hacer es crearle este porte con la poda, si los segmentos están dañados entonces puedes irse los quitando, pero si ya tienes la forma de cómo quieres que este cactus se dé en tu jardín, puedes irle cortando los segmentos para que éste vaya creciendo de manera adecuada, recuerda sellar cuando cortes los segmentos con ceniza o canela, estos cortes que le haremos o estas podas, lo que vamos a hacer para reproducir nuestro cactus es tomar el segmento que hemos quitado y lo vamos a colocar en terrenos adecuados, materia orgánica o mantillo, algo de arena gruesa y gravilla, puedes utilizarlos para realizar regalos, enráéselos bastante bien antes de dárselos a tus amigos o compañeros, se multiplican con mucha facilidad, por lo que puede ser una buena elección para realizar un obsequio especial este cactus tiene unas flores preciosas, he visto incluso fotografías donde el cactus se llena de las mismas, son muy vistosas, suelen aparecer durante el verano, espero con ansias el próximo verano porque sé que mi cactus florecerá, gracias por ver este vídeo informativo, espero que te haya gustado, sé que muchas veces tenemos que ver las bellezas de las plantas con un ojo bastante filoso, pero los cactus son preciosos principalmente cuando nos florecen, gracias por compartir este vídeo, gracias por suscribirte y ser parte de esta familia de mi diario de jardín, que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más vídeos como este